Inocente, me has contado tu manera de sufrir Y no sabes que conozco como te gusta vivir Que no vuelves por las noches, que no llegas a dormir Y no sabes que conozco como te gusta vivir A ver la vueltita Inocente Me has contado tu manera de sufrir Y no sabes que conozco como te gusta vivir Que no vuelves por las noches, que no llegas a dormir Y no sabes que conozco como te gusta vivir Una noche solo aparecerás del otro lado de esa puerta queriendo suplicar Que te perdone mirándome a los ojos, pidiendo una oportunidad Y esa noche en la que tú volverás, seré más fuerte Pensando en por qué no puedo amarte ni quererte Teniéndote a mi lado, solo voy a sufrir de más Con el tiempo Las heridas ya se pudieron curar Ahora dime Una noche solo aparecerás del otro lado de esa puerta queriendo suplicar Que te perdone Que te perdone mirándome a los ojos, pidiendo una oportunidad Y esa noche en la que tú volverás, seré más fuerte Pensando en por qué no puedo amarte ni quererte Teniéndote a mi lado, solo voy a sufrir de más Y esa noche en por qué no puedo amarte ni quererte Se voy a sufrir de más Se voy a sufrir de más